Otro síntoma que nos ofrece es este Que se nos presentó apenas Queda así Intenta dar marcha Pero no existe el famoso encendido Y arrancó ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver en esta ocasión un problemita con este Jetta Que a veces se enciende y a veces no enciende Y después de hacer algún mandado no vuelve a encender Si esperamos un momento vuelve a encender Nos ha marcado a veces el check En esta ocasión no lo ha hecho Pero quiero tratar de ver Dónde está relacionado este problema Por lo tanto quisiera yo diagnosticarlo Y en esta ocasión lo está presentando frecuentemente Vamos a tratar de mostrar Cómo hace el sonido A veces queda totalmente muerto Al abrir el switch Al aplastar el clutch No enciende Por lo tanto tenemos que ver y diagnosticar Dónde se encuentra el problema Y cómo podemos tratar de resolverlo Como podrán escuchar Este es el único sonido que hace Otro síntoma que nos ofrece es este Que se nos presentó apenas Queda así Intenta dar marcha Pero no existe el famoso encendido Vuelvo a encender Se queda dando marcha No enciende Este es el principal síntoma Que me da a veces En ocasiones queda totalmente muerto El vehículo Y aunque le tratemos de dar El famoso Llabazo que le dicen Este no enciende Yo sé que no es este El sensor del clutch Por una razón tan simple Porque hay ocasiones Que enciende muy bien Y cuando lo trato de arrancar Nuevamente Enciende muy bien Y hay ocasiones en los que Pues cuando quisiéramos Ir a comprar algo De plano no arranca Tenemos el carro encendido Y el fusible que queremos checar Es el número 29 Si nos trasladamos acá Vamos a abrir la puerta He abierto previamente esta parte El fusible número 29 Es el penúltimo De esta columna Es este Lo que vamos a hacer Es tratar de moverlo Quiense esté funcionando El carro seguirá prendido Por un ratito Y se apagará Por su cuenta Bueno Escuchen como se va a ir el carro Se apagó solito El fusible se encuentra muy bien Voy a ver El relevador De la bomba de combustible Leyendo un poco En los foros de internet Me suena un poquito más a eso Por lo tanto Vamos a movernos Para abajo Voy a tratar de ubicar La toma Lo mejor posible Bien Vamos a Tratar de acceder A él El relevador De la bomba de combustible Es este Es este Vamos a tratar de removerlo De esta forma Haciendo movimientos circulares Suaves Es este 409 Y vamos a checarlo En que estado está Este relevador 409 Hasta donde hemos podido saber de él En los foros de internet Que he leído Cumple varias funciones Desde controlar la bolsa de aire Para los vehículos que cuentan con él Los inyectores La bomba de gasolina También controla los sensores de oxígeno Y sobre todo pues Tiene que ver con El sistema de alimentación del vehículo El cual si llega a fallar esto Muchas veces el vehículo Nos presenta síntomas Como los que mostré hace rato Con este Jetta En las fallas de encendido Pareciera no tener Presión de combustible O pareciera que la bomba Está fallando en sí Algunas ocasiones Marca el check Cuando empieza a fallar esto Algunas ocasiones no Dependiendo de De dónde estaría fallando O dónde se estaría generando El problema Con este 409 Es preciso Hasta donde yo ya leí Y hasta donde comprobé Yo creo que está fallando Ya veo aquí partes Carbonizadas Sucias Ya les eché una ralladura Aquí con la llave Sigue el problema Investigo un poco Aquí en las refaccionarias Locales Donde yo radico No trae una pata Y este Hasta donde yo he checado Va a traer Algún problemita Con el check Con su vehículo Si es que no le consiguen Que traiga una pata extra Como la que trae Originalmente esto Muchas veces Aunque le borremos el check Vuelve a regresar Por esta patita Bueno Ya hice una compra Ya compré esto En la agencia Comprobé En algunas refaccionarias No cumple con las características Ni la cantidad De Terminales De esta De este relevador Original Por lo tanto Decidí comprar en la agencia En las refaccionarias Las genéricas Salen en 300 350 pesos mexicanos Vamos a tratar de checar Si el problema se soluciona Al instalar este nuevo relevador Vamos a instalar esto Vamos a instalarlo acá Primero voy a poner iluminación Nuevamente Para que ustedes puedan apreciar El proceso de instalación Y que vamos a comprobar Si todo cuadra perfectamente Aquí va donde dice 87E 10 Con el número 409 Se coloca desde acá Y se escuchó que hizo un clic Significa que ya Cargo aquí La bomba de combustible La presión Vamos a checar Como ya le dimos Un par de veces Sin que tuviéramos éxito Al encender Es recomendable abrir Unas tres veces El switch Para que se presurice Nuevamente El sistema de combustible Y arranco Únicamente Lo que queda Es borrar el check Al resolver este problema El check Puede seguir todavía Un par de horas Si el vehículo Lo usamos continuamente Si es que No Puede seguir Un par de días Tiene que sentir El vehículo Que ya no tiene Ningún tipo de error Relacionado Con el sistema De combustible Sistema de alimentación Y arranca bien Si se dan cuenta Amigos Se quitó el check Después de Hacer Unos encendidos Por lo menos Unos 10 encendidos Después de Recorrer Una pequeña distancia Se quitó el check Por su propia cuenta Muchísimas gracias Amigos Por ver el video Espero que les ayude En algo Y Ayúdame también A compartir Y a llegar A más gente Con esta clase De videos Que estoy compartiendo Con ustedes Muchísimas gracias Amigos Hasta pronto Su amigo Lordonbest Motivame a subir Más videos Suscribiéndote Y regalándome Un like Hasta pronto Más videos Más videos Más videos